Las autoridades de la Universidad Andrés Bello, resolvieron no renovarle el contrato al decano de la Facultad de Derecho, Juan David Terrazas, quien fue acusado de protagonizar acciones de acoso sexual contra dos profesoras y una alumna. A raíz de esta situación, la Casa de Estudios instruyó un sumario administrativo, mientras que las estudiantes de la carrera de Derecho realizaron una toma feminista que tuvo por objetivo presionar la salida del docente. Valeria Cárcamo, dirigente del Movimiento Feminista, confirmó lo informado por rectoría, agregando que en base a ello, no podrá desarrollar labores en ninguna de las sedes ubicadas en Concepción, Santiago y en Viña del Mar. www.https.media.bio.chile.cl.wp-content-apploats-2018-06-q-unav-x-terrazas.mp3 Pese a que la Asamblea de Mujeres buscaba la destitución de terrazas, desde la Casa de Estudios se planteó la no renovación de contrato del decano como una forma de evitar su reincorporación. Un desenlace que al fin y al cabo respondió a las urgencias de la problemáticas, según reconoció la vocera de la Asamblea, Constanza Leiva. www.https.media.bio.chile.cl.wp-content-apploats-2018-06-q-leiva-unav.mp3 Actualmente, las estudiantes conforman siete mesas de trabajo enfocadas en la creación de nuevas políticas internas, así como la elaboración de un protocolo que establezca parámetros de acción frente a casos de acoso o abuso sexual. Cárcamo indicó que en diversas carreras se mantienen acusaciones de índole sexual, las que están siendo atendidas por las dirigentes para ser presentadas en modo de denuncia ante las entidades correspondientes y a la espera de la concreción del protocolo acordado. Desde la universidad, a través de un comunicado indicaron que al interior de la institución existen políticas y protocolos fijados para este tipo de situaciones, por lo que si existen denuncias a través de los canales formales, la universidad debe abrir una investigación, destacando que a raíz de una de estas indagatorias se decidió inmediatamente desvincular a terrazas. URL corta.http.2. barra barra rbb.cl barra kh6u.